¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ponle mucho en tu mano, Jackie! ¡Mucha Jackie! ¡Ahí va, aquí la mano! ¡Ahí va, aquí la mano! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay no es cierto! ¡No, mamá! ¡Ni siquiera no es cierto! ¡Páren! ¡No es cierto! ¡Te están diciendo! No es cierto, no duele. Vean cuántos animales. Ay, me encanta, me encanta esto. Me encanta la vida libre, me encanta los animales, me encanta las perezas. ¡Ay, tu bolsa, Fanny! ¡Tu bolsa, Fanny! Se quería robar la bolsa de Fanny. ¡No, no, sí, Fanny! ¡Testéndela, Fanny! ¡No! ¡Ay, joder! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, tío, tío! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias!